Nos encontramos por operar y lo que estoy haciendo es en realidad la parte más importante de toda cirugía, el lavado de manos. Aunque ustedes no lo crean, el lavado de manos es la parte más importante porque en las manos todo el día tocamos cosas y tenemos muchos gérmenes. La evolución del lavado de manos también es muy graciosa. En un inicio los cirujados usamos cepillos como estos que se ven acá y esponjitas. Inclusive usamos esto que vemos acá que es para sacar la suciedad de las uñas. Sin embargo todo esto ya es el pasado porque se ha encontrado en numerosos estudios que cuando usamos la escobilla o usamos estos aparatos, lo que hacemos es escorecciones en nuestras manos y esas escorecciones traen gérmenes. Entonces lo que se hace ahora es lavarse y lavarse bien durante más o menos dos minutos. Antes era cinco minutos, sin embargo esto también ha evolucionado. Era cinco minutos y ustedes veían en la televisión unos productos marrones con yodo. Ya, eso ya no se usa. Ahora se usa la clorexidina que es otro bactericida que en dos minutos nos barren los gérmenes de las manos y lo tenemos que hacer inmediatamente antes de operar porque si nos demoramos mucho y nos lavamos media hora antes otra vez se contamina de gérmenes. El lavado es las palmas de las manos, los dorsos de las manos, las uñas, entre los dedos, cada dedo por separado y en esto me debo demorar dos minutos hasta los codos. Cuando toco este lado de mis brazos ya no debo regresar a mis manos. Cuando cae el agua debe caer hacia abajo. No debe ser al contrario porque me vuelvo a contaminar. Una lavada y una más. Solo me toma dos minutos pero esto nos garantiza que mis manos estén libres de gérmenes y yo puedo operar con tranquilidad. Sin embargo, aún cuando ya está libre de gérmenes ponemos otra barrera. La siguiente barrera son los guantes quirúrgicos que ustedes ven que usan todos los cirujanos. Esos guantes van a impedir que lo que haya quedado porque siempre hay una limpieza de un 95%. Lo que haya quedado no va a pasar al paciente. Esa es la parte más importante de toda cirugía. Por eso vemos que los cirujanos entran así en la televisión, porque el agua que está chorrando se va a ir al suelo y no va a regresar de la parte más sucia que es mis codos hacia mis manos. Entonces con esto entramos a sala. Gracias. 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 Gracias.